Creo que es un recipiente un poco pequeño. Y listo. Entonces. Ya he finalizado acá. Queso rayado. Vemos cómo quedó. Completamente rayado. Yo lo voy a dejar por acá a un lado. Mientras tanto voy a limpiar un poquitico. Acá que ensucien. Y listo. Y ahora lo que vengo. Es a jugar. Entonces ya jugué mi vaso acá. Realmente. Vamos a sacar un poquitico. Recordemos siempre cuidado de nuestros pies. Venimos. Y ponemos acá. Ahora. Vamos a hacer. Un delicioso. Pico de gallo. Realmente este pico de gallo. Tendríamos nosotros que estar picando. Cada momento con el cuchillo. Que todos los cubitos. Todo. Realmente con Thermomix. Lo podemos hacer. Realmente fácil. ¿Qué voy a necesitar para este pico de gallo? Tengo. Cebolla morada. La mitad. Si se dan cuenta. Aplico completo. Tengo dos tomates cortados por la mitad. La idea es que estos tomates estén bien maduros. Tengo. Tengo. Un vinagre de manzana. Un vinagre de vino. Tito. Lo podemos hacer. Ya que he terminado acá. Vengo a agregar lo que es. Sal. Y voy a agregar un poco de pimienta negra. Recordemos que todos estos condimentos son al gusto. Entonces yo ya que tengo acá. Vengo. Voy a programar acá. Seis segundos. Velocidad sin. Terminó. Pausamos la música. Y vamos a ver cómo quedó. Nuestro delicioso pico de gallo. Vemos un pico de gallo supremamente rápido. Entonces. Nosotros. ¿Cómo podemos compartir este pico de gallo? ¿Con qué lo podemos acompañar? Entonces de pronto. Algunos. Totopos. Que tengamos en casa. Unas tortillas. Alguna cuestión. Tenemos acá. Nuestro pico de gallo. Si de pronto lo queremos un poco más fino. Vamos a agregarle dos segundos más de tiempo. Pero vemos cómo quedó. Nuestro pico de gallo. Acá. Limpiamos todo en las paredes. Y venimos a limpiar acá muy bien. Entonces tenemos un delicioso pico de gallo. Para acompañar de pronto una tarde con amigos. Listo. Vengo y pongo acá. Vuelvo acá. Y vuelvo a enjuagar mi vaso. Como nos damos cuenta es supremamente fácil. No nos preocupamos por nada. Escurrimos muy bien. Y venimos a secar muy bien. Listo. Veamos que no nos haya quedado nada. Ya que la receta que vamos a hacer a continuación. Es una deliciosa masa de galletas de chip de chocolate. Entonces. Vuelvo a poner acá mi vaso. Y acá vamos a ver la función de pesar. Vamos a ver Ternomix. Cómo es para pesar. Vamos a darnos cuenta. Que tiene obviamente programado su báscula. Y es supremamente exacta. Va a pesar siempre de uno en uno. Entonces vamos a atarar acá. Y vamos a agregar para nuestra masa de galletas. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer. Es agregar almendra. Que tengo normal. Con cáscara. Agregamos. Y tengo acá. Chocolatina. Venimos. Y agregamos. Lo que vamos a lograr con todo esto. Es tratar de que se nos pique. Pero no muy fin. Entonces. Venimos acá. Vamos a limpiar nuestra tapa. Venimos a secar. Y ahora que hemos secado. Venimos acá. Y vamos a ponernos otra vez de nuevo. Triturar. Y vamos a irnos. 10 segundos. Velocidad 7.5. Listo. Frenamos. Y tenemos acá. Nuestro picadito. Si de pronto lo queremos un poco más brusco. O sea más grueso. Entonces lo que podríamos hacer. Es bajar el tiempo o la velocidad. Pero para esta receta. Necesitamos que quede de esta manera. Listo. Ya que tenemos acá. Este. Nosotros realmente vamos a mezclar todo ahí. Nos vamos de nuevo a la parte de gramera. Y vamos a agregar. En este caso. Lo que es. La mantequilla. Y el azúcar. Entonces. Vamos a poner acá. Lo que son. 100 gramos de azúcar morena. Entonces venimos a pesar. Azúcar blanca. Qué pena. 100 gramos. Listo. Y ahora venimos con nuestro azúcar morena. Entonces nos vamos a estar 200 gramos en total. Entonces. Tenemos los 200 gramos. Y vamos a agregar los 200 gramos de mantequilla. Entonces. Estaramos acá. Y con el nuevo cuchillo. Vamos a ayudar. A poner. Toda esta mantequilla. Acá. En nuestro vaso. Vamos. 106. 160. 260. No importa. Nos pasamos 7 gramos. Ya que estamos acá. Entonces. Venimos. Vamos a poner acá. 10 segundos. Velocidad 5. Listo. Suena nuestro termomix. Vamos a mirar por dentro. Cómo quedó igualmente. Para que ustedes se den cuenta. Vamos a fijarnos. Si de pronto nos hace falta. Más tiempo. Pero no. Termomix realmente. Supremamente. Rápido. Para hacer todo. Únicamente 10 segundos. Para procesar. Todos esos ingredientes. Ahora. Qué es lo que vamos a agregar acá. Vamos a agregar. 100 gramos de huevos. Que son aproximadamente. Dos huevos. Yo por lo general. Siempre me baso. En el número de huevos. Entonces vamos con 47. Y vamos. Acá. Con 96. Como les digo. Normalmente un huevo. Pesa 50 gramos. Entonces tenemos acá. Vamos a agregar. La. Cucharadita. De bicarbonato de sodio. Si de pronto en casa. No tenemos bicarbonato de sodio. Recordemos que lo podemos. Reemplazar perfectamente. Por. Polvo de hornear. Realmente el polvo de hornear. Es prácticamente. Lo mismo. Listo. Entonces me decía. Efectivamente que. Bicarbonato 3 gramos. Entonces. Igualmente. Vamos a mirar. Lo exacto que es termomix. Entonces vamos a agregar. A ver si están los 3 gramos. Va 1. 2. Y 3. Entonces. Acá no tenemos el problema. Normalmente las grameras. Que nos pesan cada 5 gramos. Tenemos peso. Por grama. Lo que nos va a garantizar. A nosotros. Exactitud. Y que todos los productos. Que allá vamos a hacer termomix. Nos queden exactos. Entonces agregamos. El bicarbonato. En este caso. Nos pide. Sal. 3 gramos. Entonces. Taramos. Y vamos a agregar. 3 gramos de sal. Entonces. Listo. En el siguiente paso. Nos indica. Que vamos a agregar. Entonces. La harina. Que son. 350 gramos de harina. Entonces. Venimos. Y vamos a agregar. 350 gramos de harina. Esta harina normal. Es la harina de panificación. Entonces. No hay que preocuparnos. Realmente. Si. Si en casa nos dicen. No. No tengo harina de panificación. No. Es la harina que normalmente. Vamos a encontrar en el supermercado. Listo. Tengo ningún problema. Vamos a ver. Si acá tenemos los. 350 gramos. Nos siento falta. 150 gramos. Botamos. Por acá. Y vamos. A ver. El siguiente. Entonces. Nos vamos con los. 350 gramos. Entonces. Vamos a poner. Los 350. 44. 47. Listo. Perfecto. Entonces. Ponemos acá. Y ahora. Vamos a ver una función. Que tiene termomix. Que es la función. Diamasada. Entonces. Tenemos acá. Y esta función. Que es lo que va a hacer. Va a empezar con las cuchillas. Hacia adelante. Y hacia atrás. Para que. Se mezcle todo muy bien. Vamos a programar acá. Lo que es. En total. Cinco minutos. Y. Empezamos. Igualmente. Voy a quitar acá. Un momentico. Y voy a pedir a mi camarógrafa. Que por favor. Observen. Como. Empieza. Más. El termomix. Hacia adelante. Y hacia atrás. En este momento. Solamente. Hacia el frente. Vamos a ver. Como ella empieza. Hacia la parte de atrás. Hacia la parte de atrás. Entonces. Ahí vamos amasando. Normal. Listo. Y empezamos. Para atrás. Entonces. De esta manera. Es que termomix. A nosotros. Nos va a amasar. Entonces. Es muy bueno. Que nosotros. Tengamos este robot. De cocina. Que yo mientras tanto. Voy a estar haciendo. Otra cosa. Entonces. Yo mientras tanto. Voy a limpiar un poco. Hasta mi cocina. No tengo que preocuparme. Por nada. Si se dan cuenta. Lo único que es usado. Es el fregadero. Pero mi cocina. Permanece. Completamente. Esa es la idea. Con termomix. Que tú lo haces. Con sucierto. Prácticamente. En cocina. Lo que vamos a dar. Un poco. Acá. Listo. Y mientras tanto. Yo no tengo que preocuparme. Por nada más. Puede estar a la vista. Otra cosa. No me preocupo. Porque estamos. Todo muy bien. Por ejemplo. Una de las funciones. Que podemos hacer. Con termomix. Que hay veces. Que de pronto. Nos puede dar miedo. Esto podemos. Pausar. Todo. Cuando está en preparación. Entonces. Lo que vamos a hacer. Acá. En este momento. Es con ayuda. De nuestra espátula. Vamos. A bajar. Todos estos ingredientes. Que quedan de pronto. Adheridos. A. La pared. De nuestro vaso. Ahí vemos. Como ya va. Prácticamente. Nuestra. Limpiamos muy bien. Nuestra espátula. Tenemos el topecito. De nuestra espátula. Que no nos va a permitir. Que se nos ensucie. Volvemos a poner. Y lo bueno. Es que. Reanudamos. En el tiempo. Que nos hacía. Entonces. Mientras tanto. Yo lo que voy a hacer. Es. Alistar. Un papel. Que es donde. Yo voy a poner. Mi masa. A refrigerar. Como estas masas. Son de mucha. Mantequilla. Son de grasa. Necesitamos. Que se vaya al refrigerador. Para que nos. Convienta. Acá después. Igualmente. Estas galletas. Acá. Cómo las haríamos. Hoy no las vamos a hornear. Únicamente. Están. Por mes. Hornearíamos. Aproximadamente. Unos quince minutos. A ciento ochenta grados. Entonces. Venimos acá. Con el papel. Bini pen. Pongo acá. Soy. Para guardar. Mi masa. Acá. Entonces. Listo. Perfecto. Nos faltan dos minutos. Yo creo que el termomix. Es tan eficiente. Que no vamos a necesitar. Los cinco minutos. Vamos a dejarle. Aquí igualmente. Puedo cambiar el tiempo. Vamos a dejarle. Cincuenta y seis segundos. Creo que. Le hace falta prácticamente. A mi masa de galletas. Esa es una masa de galletas. De chip de chocolate. Si de pronto no tenemos la chocolatina. Si tenemos los chips de chocolate. Listo. Vamos a dejarlo así. Sin ningún problema. Entonces. Acá ya vamos viendo. Que prácticamente toda nuestra masa. Termomix no se traba. Tiene un motor. Potente. Y no pasa nada. Que se mezcle todo muy bien. Le hace falta. Treinta y cuatro segundos. Y vamos a mirar. Cómo es que realmente. Quedó toda nuestra masa. Espectacular. Para guardar. La misma. Y hacer unas deliciosas galletas. Ya sea el fin de semana. Con nuestra familia. O con nuestros hijos. Salinas. Todas estas recetas. Que yo estoy haciendo. Las encuentro. A través de la plataforma. En la plataforma de termomix. Donde encontramos. Más de setenta y cinco mil recetas. De la cocina española. Francesa. Alemana. Española. Española. Mexicana. De la marca. Realmente. Muchísimas recetas. Para que ustedes. Realmente. Realmente. Al mundo. Solo en la gastronomía. Listo. Ausamos. Y. Vamos. A limpiar nuestra masa. Entonces. Vemos como. Que va. Esa. Esa. Masa. Completamente. Mesa. No. Tuve que. Encima. Del papel. Así que. Les voy a enseñar. Un truco espectacular. Que tiene termomix. Que yo sé. Que de pronto. Los propietarios de termomix. De pronto. No lo saben. O de pronto. Sí. Pero lo utilizamos. Muy poco. Se van a dar cuenta. Ahoritica. La magia. Que hace termomix. Entonces. Por ejemplo. Acá nos damos cuenta. Que quedó masa. Adherida al fondo. De nuestras cuchillas. Yo. Que tendría que hacer. Acá. Estarle quitando. Pero termomix. Realmente. Piensa. Entonces. Este es un truco. Prácticamente. De magia. Venimos acá. Salimos ya de acá. Y nos vamos. Al modo. Vamos a programar. Dos segundos. Para que esa masa. Que quedó en las cuchillas. Para esa masa. Que quedó en las cuchillas. Quede. En las paredes. Del vaso. Y sea mucho más fácil. Retirar. Entonces. Esperamos. Que nos abra. Ven como queda toda esa masa. Al borde. Bueno. Los bordes del vaso. Entonces. Yo acá. Lo que vengo. Otra vez. Es con mi espátula. Para terminar de limpiar. Limpiamos muy bien. Que no nos quede nada. Recordemos que todo esto que queda acá. Es dinero. Que si no limpiamos. Entonces. Estamos botando. A la basura. Entonces. Ya que terminamos. Ya que terminamos. Qué pena. Tengo unos híos escandalosos. Entonces. Limpiamos todo muy bien. Y ahora. Lo que vamos a hacer. Es. Tapar. Nuestra masa. Y vamos a llevar. Al refrigerador. Por aproximadamente. Mínimo. Una hora. Entonces. Yo acá la pongo. En el refrigerador. Para más adelante. El poder hornear. Mis deliciosas galletas. Entonces. Ya que he terminado acá. Vamos a desarmar rápidamente. Nuestro vaso. Para que se den cuenta. Que Thermomix. Es supremamente fácil. De limpiar. Igualmente. También tenemos. Un ciclo de pre lavado. Que nos va a ayudar. También en todo esto. Sino que. Pues ahorita. Por cuestiones de tiempo. No lo hacemos. Entonces. Lavamos. Muy bien. Igualmente. En nuestras cuchillas. Todos. Acá nos quedó. Un poquitico. De masa. Esta sí. Ya no la. La podemos usar. Porque se nos contaminó. Y vamos a limpiar. Muy bien. Vamos a ajuagar. En vez de que. Por eso necesitamos la ayuda. De un cepillo. Que nos ayude. A sacar. Estos restos de masa. Que quedan. Por el momento. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Vamos a secar. Vamos a secar. Muy bien. Entonces listo. Ya tenemos acá. Vamos a secar. Muy bien. Nuestro vaso. Estamos muy bien. Ya que ahorita vamos a ver la potencia de Thermomix para emulsionar. ¿Qué es emulsionar? Lograr esas salsas tipo mayonesa. Que a veces nos gusta tanto. Yo no sé si de pronto ustedes sepan. Una mayonesa que a veces compramos en casa. Tiene aproximadamente más de 15 ingredientes. Una mayonesa por lo general. Solamente lleva 5. Por mucho. En el caso por ejemplo de esta. Lleva aproximadamente 5 ingredientes. ¿Por qué? Porque pues es muy natural. Estas que a veces nosotros compramos en el supermercado. Pues para que duren todo ese tiempo que necesitamos. O bueno. Que necesitan las empresas que duren. Entonces. De esta manera. Pues tienen que agregarle todos estos aditivos y químicos. Que quieran. Entonces acá. Estamos lavando nuestro. Nuestra tapa. Llegamos. Llegamos. Muy bien. Lo mismo que. Nuestras cuchillas. Y venimos. Las nuevas acá. Nuestro termomix. La ventaja de termomix que nos permite desarmar todo esto es la limpieza. Nos va a ayudar a mantener siempre en unas óptimas condiciones nuestro vaso. Que de pronto nuestras cuchillas no vayan ensuciadas. O sea. O bueno. Permanecer cochinas. Entonces de esta manera. Es que termomix a nosotros nos ayuda. A que todo permanezca muy limpio. Entonces venimos. Ponemos acá. Lo vamos a apretar. Y ahora con la ayuda de una pequeña servilleta. Venimos. A limpiar. Muy bien nuestros. Para evitar que no haya humedad. En esta conexión. Ya secamos. Muy bien. Y ahora vamos. Con una deliciosa mayonesa. Entonces acá volvemos. A limpiar un poco. Listo. Y ahora vamos a hacer nuestra deliciosa mayonesa. Para que ustedes se den cuenta lo fácil. Que es hacer una mayonesa en termomix. Y de que tan pocos ingredientes necesitamos. En este caso vamos a una mayonesa de ajo. ¿Qué necesitamos para la mayonesa? Huevo. Venimos acá. Agregamos nuestro huevo. Vamos a agregar el zumo de medio limón. Ya que necesitamos un ácido. Para que nos corte todo. Bueno. Para que nos desnaturalice la proteína del huevo. Vamos a agregar lo que es. Un diente de ajo completico. Vamos a agregar. Sal. Vamos a agregar pimienta. Y por último. Vamos a agregar un toquecito de comino. Recordemos que el comino siempre pues lo tenemos que utilizar con cuidado. Ya que es una especie. Que nos invade mucho. Entonces. Ponemos acá todo. Por lo hagamos. Acá. O bueno. En este momento yo no quiero programar. Porque yo digo no quiero tiempo. Entonces puedo igualmente iniciar automáticamente. Y vamos a poner velocidad. Cuatro. Sentir. Siete. Para que. Vayamos a mezclar todo lo que viene de nuevo. Entonces. Igualmente a pesar de que yo puse el tiempo termomix. En vez de. Restarme tiempo. Me está tomando. O sea. Si yo no puse tiempo. Y digo. Quiero hacerlo veinte segundos. Entonces voy a esperar que lleguen los veinte segundos. Y listo. O podía haber programado al principio veinte segundos. Y la velocidad. Vamos a ver cómo quedó esto. Realmente. Mira. Esa es nuestra base. De nuestra mayonesa. Entonces. Nosotros con termomix tenemos dos maneras. De poder hacer la mayonesa. Y nosotros ya tenemos pesada. Nuestro aceite. Únicamente vamos a agregar acá el aceite. En nuestra tapa. Y nos vamos. Y termomix se va a encargar. ¿De qué? De que empiece a gotear. El aceite en forma de hilo. Para que nos emocione. En este caso. Yo la verdad no lo voy a usar así. Entonces. Lo voy a usar directamente. Voy a programar acá. Cuatro segundos. Velocidad cuatro. Y voy a empezar en forma de hilo. A agregar el aceite. Para hacer la emulsión. Entonces. En esto nos podemos demorar aproximadamente un minuto. Se van a dar cuenta ahorita. Cómo queda deliciosa nuestra mayonesa. Si ustedes estarán pensando. La mayonesa es supremamente grasosa. Efectivamente. La mayonesa es supremamente grasosa. Es de mucha, mucha grasa. Entonces. Acá ya hemos terminado. Voy a dejar que mesle. Un poco más. Y voy a pausar. Mi termomix. Acá. Utilizamos cocina manual. No utilicé ni siquiera. Ni el tiempo. Ni temperatura. Si nos estaba pendiente. Y vemos. Cómo quedó. Nuestra. Deliciosa. Mayonesa. Entonces. Ya acá. Lo que vamos a hacer. Es bajar. Todo el fondo del vaso. Limpiarlo muy bien. Y por último. La vamos a llevar. A un recipiente. Que podamos guardar. Estas mayonesas. Obviamente. Necesitamos guardarla. En refrigerador. Ya que pues. Como no lleva conservantes. Ni aditivos. Entonces. Obviamente. Necesitamos. Acá. Por ejemplo. Algo que. De pronto. A veces. Podemos reemplazar. De pronto. El aceite. Por otro tipo de grasa. Ya sea. Un aceite de oliva. De pronto. Sea un aceite de canola. De girasol. Lo podemos hacer. Recordemos. De pronto. Nos va a cambiar. Un poco el sabor. Pero. Así. Nos va a quedar. Entonces. Acá. Ya tengo. Mi mayonesa. Efectivamente. Y. La voy a dejar. Por acá. Y ahora. Por último. Vamos a ver. La cocción. Temperatura. Hemos visto. Solamente. Productos. En frío. Pero. Se van a dar cuenta. Ahoritica. ¿Cómo es que Thermomix. Realmente. Cocina también. Thermomix. Tiene una temperatura máxima. De 160 grados centígrados. Que es lo que vamos a utilizar ahorita. Nosotros. Para. Hacer nuestra cebolla caramelizada. Hay veces que de pronto. Esta cebolla caramelizada. En la estufa. Se nos puede quemar. Se nos amarga. Por completo. Nuestra receta. Y. Pues obviamente. Tenemos una cebolla. Que no es agradable. Pero hoy. Con Thermomix. Se van a dar cuenta. Lo fácil que es. Entonces. Venimos. Juegamos muy bien. Todo. Al lado de las cuchillas. Fijarnos que no queda absolutamente nada. Y. Venimos. Ajo. Ustedes han dado cuenta. Por ejemplo. Lo fácil. Que es con Thermomix. Realmente. Supremamente rápido. Supremamente fácil. Todo lo que hemos hecho prácticamente. Y solo he utilizado mi Thermomix. Si yo no tuviera mi Thermomix. Tendría que haber utilizado. Un rayador. Una tabla de picar. Un cuchillo. Pero nos damos cuenta. Que acá. Es supremamente rápido. De hacer. Y ahora. Por último. Lo que vamos a hacer. Es nuestra. Cebolla caramelizada. Para que ustedes se den cuenta. Lo fabuloso que es. Esto igualmente. Lo vamos a encontrar. Entonces. En Pukidu. Venimos acá. Vamos a recoger un poquitico. El reguero. Y vamos a esperar. Que aparezca. Pukidu. Ya que tenemos Pukidu. Venimos a buscar acá. Cebolla caramelizada. Y lo tenemos acá. Cebolla caramelizada. Vemos dificultad. Tiempo. Ingredientes. Preparación. Y valores nutricionales. Entonces damos. Empezar a cocinar. Nos dice que 20 gramos de aceite. Yo personalmente. Únicamente. Le voy a agregar 10 gramos. Entonces venimos acá. Y vamos a poner. Bueno. 15 gramos. Vamos. A siguiente. Y nos dice en este caso. 200 gramos. De cebolla. Vamos a ver. Cuántas cebollas tenemos acá. Tenemos 130 gramos de cebolla. Listo. No hay problema. Vamos a siguiente. Y nos pide en este caso. Que pongamos nuestra tapa. Antisalpicaduras. Que viene incluida en nuestro Thermomix. Que nos va a ayudar de pronto. A que no vaya a salpicar nada. Sino que se va a poner. Y venimos acá. Y le damos. Empezar. Nos calcula automáticamente. Tiempo. Y nos calcula máxima. Eh. Temperatura automática. Nosotros uno con el que tiramos. Vemos en qué pieza. Como esta preparación demora aproximadamente 15 minutos. Yo acá ya tengo una cebolla caramelizada. Que hice. Para que ustedes se den cuenta. Ese color espectacular que tiene. Y si estuvieran acá. Realmente podrían saborear ese dulzor de la cebolla. Y esta cebolla nosotros la podemos utilizar. Ya sea en algún tipo de ensalada. En nuestra de pronto una hamburguesa. O alguna otra preparación que querramos. Entonces. De esta manera. Es que nosotros. Tenemos. Las formas básicas. De termomix. Entonces. Hoy llegamos pues al final de esta clase. Vimos cómo preparamos. Rápidamente. Un tipo de gallo. Cómo rallamos queso. Supremamente rápido. Cómo hicimos una masa de galletas. Supremamente rápida. Y. En este momento. Una deliciosa mayonesa. Completamente casera. Hecha en casa. Y por último. Nuestra cebolla caramelizada. Acá puedo pedirle a mi camarógrafo. Que por favor se acerque. Escuchamos. Cómo termomix. Sofrí. Ahí estamos escuchando. Y termomix se encarga de qué. De estar moviendo las cuchillas. Hacia adelante y hacia atrás. Para darle una óptima caramelización. ¿Tenemos alguna pregunta? Chef. ¿Cuántas almendras y chocolates. Eran en total? Ok. En almendras. Utilicé 80 gramos. Y en chocolate utilicé 150 gramos. Realmente podemos variar los valores. Si de pronto queremos más almendras. Que en chocolate o menos chocolate. Lo podemos hacer. ¿Listo? Chef. Aquí nos preguntan. Que para algunas recetas. Sugieren que la mantequilla sea líquida. Para termomix. ¿También aplica o no es necesario? Mira. Realmente la mantequilla líquida. En algunas recetas. Realmente. Pues yo personalmente. No veo mucha variación. La cuestión es que a veces nos puede aportar un poco más de ligereza en la masa. Pero acá realmente en las recetas que nosotros tenemos con termomix. No es necesario hasta el momento. La mantequilla clarificada. La mantequilla derretida. Pero si en casa de pronto la queremos hacer de esta manera. Lo podemos hacer. Recordemos que nosotros somos siempre la última palabra en la receta de termomix. Bueno. Entonces. Espero que haya gustado todo este. Toda esta recetas que hicimos hoy. Las formas básicas de termomix. A pesar de que termomix puede hacer cosas grandiosas en casa. Hacerte un chef prácticamente en casa. Hace cosas básicas como rasgar queso. Entonces. De esta manera. Vimos lo rápido. Lo fácil. Saludable. De hacer nuestras cosas en casa. Entonces. No se olviden de hacer todas estas cosas en casa. Para las personas que de pronto no tienen termomix. Recuerden que a través de nuestras redes sociales nos pueden escribir. Para que ustedes tengan la oportunidad de tener un termomix en casa durante un día. Y puedan realmente cocinar por termomix y conocer todos los beneficios de tener termomix en casa. Pues que tengan una feliz tarde. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Chao.